Muy buenas tardes, mis queridas amigas, mis queridos amigos. Muchas bendiciones. Pues aquí voy a grabar otro video. Voy a hacer unas macheteadas. Miren, aquí está la harina. Aquí están los huevos. Una libra de harina, le voy a echar dos huevos. Le voy a echar un poquito de soda. Miren, media cucharadita de soda. Se le echan la harina. Se le echan los huevos. Se le echan un poquito de azúcar. Unas tres cucharadas de azúcar. Miren, mis amores. Le voy a echar otra cucharadita más para que no quede más dulce. Cuatro cucharadas de azúcar. Ahora le voy a echar leche leide, medio litro de leche leide. Encima de la harina, los huevos y la azúcar y la soda. Ahora le voy a echar, le voy a echar una pizquita de sal. Ahora le voy a echar una pizquita de sal. Ahora le voy a echar una pizquita de sal. Ahora voy a moverla bien la harina. Que revuelva bien los huevos, el azúcar con todo lo que le eché adentro a las macheteadas. Está ya macheteadas hondureñas. Me quedo aguado. Voy a echar más un poquito de harina. Ok, mis amores, voy a echarle un poquito de manteca exquisita a la harina. Ya tiene revuelto todo aquí. Tiene la leche, la soda, un poquito de sal. Y le eché dos huevos. Tiene que quedar bien amasadita para que dé puntos de harina. Vamos a echarle más harina porque está un poco aguada. Me eché mucha leche. Y no se le echa agua. Solo con leche se amasa la harina. Con leche para que quede más rica la... Para que quede más sabrosa la macheteadas. Agua no se le echa nada, solo leche. Con leche se amasa en vez de agua. Miren qué bonita está quedando, miren. Vamos a quitarme toda la... La harina que tengo pegada en las manos. Vamos a darle una buena amasadita para que quede bien suave. Ok, mis amores. Miren, ya está la masa, bien amasadita. Miren. Miren, mis amores. Ya quedó bien suavecita la harina, miren. Para hacer las macheteadas hondureñas. Ahora ya está todo. Ya solo de pelotearlas. Y dejarás un ratito que repose y después ponerlas a freír. Ahí van a ver el procedimiento. Ahorita voy a empezar a pelotear la harina. Es muy fácil de hacer. Y no se gata tanto para hacer estas macheteadas. Son bien deliciosas. Estas macheteadas se comen con... Con café, con leche. Con más de comer. Quedan bien ricas. Bien deliciosas. Espero que les guste todo esto que estoy haciendo aquí. Para que vayan aprendiendo. Para hacer macheteadas hondureñas. Una libra de harina. Media cucharadita de polvo en soda. Soda en polvo. Aquí está, a ver. Leite la sodita en polvo. Que le echa media cucharadita. Leche. Se le echa leche al gusto. Donde dé la harina. Que no quede muy aguada. Se le echa azúcar. Cuatro cucharaditas de azúcar. Un piquito de sal. Un huevo también. Se le echan dos huevos. A la libra de harina. Dos huevos. Y manteca. Se le echa también manteca. Para que la harina quede bien suave. Este es el proceso. Después de este proceso. Voy a calentar el aceite. Bien calientito. En la estufa. Para freírla. Ya van a ver el proceso. Cómo van. Van a quedar bien. Esta macheteada. Me unté las manos de manteca. Miren. Porque tengo que embargar. Estas bolitas de manteca. Para ponerlas a reposar. Un ratito. Se dejan reposar. Unos. Unos diez minutos. Reposando. Antes de hacer las macheteadas. Para desbreirlas. Para que la harina no se ponga reseca. Hay que untarle un poquito de manteca. Para que no se pongan reseca. Ahora vamos a poner un mantelito encima. Para que reposen un ratito. Por lo menos unos diez minutos. Vamos a taparlas con un mantel. Para que reposen un ratito. Bueno. Ya está aquí. Bueno. Les voy a enseñar. Pues como quedaron las bolitas. Ahí está. Miren. Vamos a taparlas. Para que se repose. Ok. Mis amores. Voy a hacer también. Un arroz con leche. El arroz con leche. Primero pongo a hervir el agua. Que caliente bien el agua. Bien caliente. Tiene que estar el agua. Se deja hervir un poquito. El agua con la canela. Le echan tres bolsitas de canela. Tres bolsitas de canela. Le echan. Aquí está la canela. La voy a poner a hervir un poquito con el agua. Y después. Después que herve el agua. Le voy a echar el arrocito bien lavadito. Aquí está el arroz. Después de la. Le eche el arroz. Le voy a echar un poquito de sal. Ya le voy a echar más bien el poquito de sal. Porque vaya agarrando gusto. El agua con la canela. Después le echa. Cuando le echa el arroz. Ya se cocina el arroz. Se le echa la leche. Miren leche leite. Leche leite. Después de la leche le voy a echar azúcar. Al gusto. Se deja hervir. Todo. 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 La leche. Con la canela. Un poquito de sal. Y la leche. Todo revuelto. Después se deja que se cocine. Todo. Cuando agarre sabor. Ya con la leche. Y todo lo que le eché. Los procedimientos que le eché. Bueno mis amigos. Y mis amigas. Después cuando herva el agua. Yo le voy a echar el arroz. Vamos a esperar que herva un poquito el agua con la canela. Ok. Mis amores. Ya el agua. Con la canela. Y el poquito de sal que le eché. Para hacer el arroz con leche. Ya está hirviendo el agua. Miren. Hay que dejar que el agua herva bien hervida. Para que el arroz no se vaya a quedar masoso. Y la leche también. Ya después que se cocina el arrocito. En el agua hirviendo. Con canela y un poquito de sal. Entonces le echa la leche. Hasta que el arroz ya está cocinado. Le echa la leche. La leche le echa bien calientita. Aquí está la leche. Ok. Vamos a echarle el arrocito adentro. Del agua hirviendo. Con canela y un poquito de sal. Los arrocitos adentro. Ok. Mis amores. Ya está este arroz con leche. Estos son los alimentos deliciosos. ahora después lo voy a tapar al arrocito para que se ablande se consuma ok mis amores ya se está hirviendo el arroz desde aquí unos 5 minutos ya va a estar cocinado el arroz ya está encochadito ya está todo hervir ya va a estar este arroz con leche mis amores ok mis amores ya está de punto la harina para hacer las macheteadas hondureñas estira bien aquí está el aceite ya lo puse a calentar el aceite tiene que estar bien caliente el aceite para echar las macheteadas para freírlas ok vamos a hacer otro procedimiento estiran bien estiraditas estiraditas y macheteadas ahí está bien bien estiradita la harina y ahí se le parte y esto es lo que se le dice macheteada miren se le raja dos rajaduritas con un cuchillo aquí está la macheteada miren miren mis amores la macheteada ahora vamos a ver el aceite que ya se calentó ok mis amores ya voy a echar la primer macheteada a la fridera miren ya está friendo ya el aceite tiene que estar bien caliente para que la macheteada quede bien bien freída que no vaya a quedar cruda miren la vuelta con un con este cubierto grandote miren ya se frio por un lado ahora falta el otro lado ok ahora voy haciendo la la otra macheteada miren miren mis amores esto es fácil es bien fácil esto y es bien rico también es delicioso ya está una freída ya miren que linda quedó bien doradita por un lado y por el otro lado se escurre el aceite listo para que no vaya a quedar muy grasoso ahora vamos a echar la otra macheteadita esta es la otra macheteada es muy fácil esto solo se estira la harina como cuando uno va a hacer tortilla de harina para esa aliada se estira bien estiradita y después y después viene uno y la pone en una tabla y después ya se hace los dos las dos macheteaditas aquí con el cuchillo ahí está ya esta ya está voy a darle vuelta miren que doradita voy a darle vuelta porque se fría por el otro lado y el arroz y el arroz ya va a estar ya va a estar poquito porque este es el arroz miren el arroz con leche que estoy haciendo voy a probarlo ahí está blandito todavía le falta un poquito de aquí unos 5 minutos más ya va a estar ok esta malquita macheteada ya está bien doradita quedó miren amores es muy fácil esto es muy fácil esto ok mis amores aquí estoy nuevamente ya estoy terminando desde la de hacer estas macheteadas ya ya está voy a terminar el proceso el arroz ya va a estar antes de echarle la leche el arroz a ver lo voy a dejar restapado para que se consuma más rápido para echarle la leche hay que dejarlo que quede bien consumidito para que para que tenga bastante sabor a leche porque queda con agua así como está ahorita así y no se le siente sabor a leche y no que a agua hay que dejarlo que se consuma más el agua para que solo quede con la lechita para quedar jugosito con la leche ya está otra macheteada ya va a terminar bueno mis amores ya el arroz ya está consumido bien consumidito está miren ya no tiene nada de agua ya está para echarle la leche la leche hervida y caliente se le echa al arroz para que no vaya a quedar cortada la leche nada más echarle al gusto la leche vamos a moverlo a manera que quede bien sopeadito porque así es que queda delicioso el arroz con leche sopeadito porque queda muy reseco queda feo no queda rico y así queda más bueno vamos a ver vamos a ver y ok esta es la leche ahora vamos a echarle el azúcar esto es lo último miren mis amores que le echan azúcar se le echa azúcar al gusto 4 4 5 cucharadas le voy a echar le echa al gusto azúcar queriendo este arroz con leche se le puede echar leche condensada lo que pasa es que no le eché leche condensada porque no tenía no pude conseguir pero con leche condensada queda más rica y le voy a echar también de último un pedacito de margarina ok mis amores vamos a echarle un poquito de margarina al arroz con leche margarina miren margarina de esta margarina ve peak 4 esta margarina es una margarina que no tiene colesterol es margarina de dieta para que no le haga daño a nadie en el estomago porque hay personas que podejen de astritis en el estomago o podejen de colesterol entonces esta margarina es de dieta esta no tiene nada de colesterol se le echa un pedacito de margarina al arroz con leche para que agarre mas sabor como no le voy a echar leche condensada pues entero le eché leche en pejito y margarina vamos a probarla a ver si esta buena de azúcar me falta un poquito mas de azúcar es al gusto como uno quiere lo quiere muy dulce lo quiere simple ahi esta bien creo que con eso ya es suficiente y ya esta hecho el arroz con leche ok mis amigos y mis amigas ya esto ya esta por finalizar ya estoy haciendo el cafecito para acompañar las para acompañar las para acompañar las machetilladas para acompañar las machetilladas ya hago el café con leche una macha de azúcar al gusto azúcar azúcar al gusto azúcar al gusto el café ya esta el café con leche para acompañar las para acompañar las para acompañar las machetilladas de harina hondureñas y ya esta mis amores miren que deliciosas quedaron solo para servir miren quedaron bien sabrosas bien deliciosas y aqui esta el arroz con leche el arroz con leche ya esta tambien miren que delicia mis amores esto quedo de maravilla bueno mis amados mis amadas amigas mis amores esto ya ha finalizado espero que les haya gustado este rico alimento catracho que prepare el dia de hoy y le doy las gracias por mirar todos mis videos a todos mis suscriptores muchas gracias y muchas bendiciones miren todo este banquete que prepare para compartir con mi familia bendiciones para todos y para todas todos mis suscriptores cuídense mucho y espero que se sigan suscribiendo a mi canal y me busquen ahi cocinando con mercy e h n cocinando con mercy h n ahi van a ver un un globito rosado pucia ahi dice el nombre de mi canal para que este canal se suspenda y sea visto por todo el mundo entero bendiciones bye bye